No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien, para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja. Para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Hoy no hay lugar común con el escritor colombiano Pablo Montoya. Uno de los grandes de la literatura en América Latina. Gran escritor colombiano. Ganador del premio Rómulo Gallegos en 2015. Y nos acompaña aquí, gracias, entre otros pretextos, a su última novela. Pablo Montoya hace La Sombra de Orión. Gracias, Pablo, por estar aquí. Hola, Ricardo. Muchas gracias por tu invitación. Qué gran honor estar aquí y poder hablar contigo sobre literatura, sobre política, sobre la situación que vivimos actualmente en Colombia y en América Latina. Trajiste el libro para presentarlo en estas fechas. La Sombra de Orión es un libro que tiene distintos temas, pero uno de los principales es el de la reconciliación en nuestras sociedades, sobre todo después de haber vivido etapas tan violentas. Y yo te preguntaría, en efecto, si tenemos oportunidad para la reconciliación todavía, Pablo. Mira, yo frente a la situación de Colombia y la desaparición forzada, que es el tema de la novela La Sombra de Orión, te confieso que cuando decidí escribirla estaba bastante agobiado por este asunto. Incluso podría decir que vivía en una especie de resentimiento por la ausencia estatal, por la especie de amnesia que hay en la sociedad colombiana, o que yo sentía que había en la sociedad colombiana frente a este asunto, sin negar, por supuesto, que hay muchos espacios de esta misma sociedad que se ocupa de la búsqueda de los cuerpos, pero sentía que no era suficiente y siento que no es suficiente. Pero quería decirte que vivía como con una sensación de pesadez, de angustia, de agobio, con una cierta rabia incluso. Pero pienso también que la literatura, la escritura literaria, es un espacio para poder entrar en esos núcleos profundos de la violencia, meter la cabeza en lo oscuro, como decía Roberto Bolaño. Y al mismo tiempo también la escritura literaria debe buscar el apaciguamiento, debe buscar la calma, el sosiego y, en ese sentido, la reconciliación. Creo que la literatura sí debe abogar por eso. Así aborde asuntos tenebrosos, así aborde asuntos de gran agresividad. Creo que una de las funciones, es una opinión muy personal, de la literatura frente a esos asuntos es buscar en el lector una especie de reconciliación con estos grandes dolores. Me voy para atrás con la literatura, muy para atrás. Homero narra literariamente la necesidad de una reconciliación final después de una gran guerra. Y esa reconciliación se da gracias al ritual funerario de reaparecer a los desaparecidos. Déjame irme ahora a ese mito fundacional de la literatura, pero sobre todo de la humanidad, de la civilización contemporánea. La pregunta es recuperar a los desaparecidos. ¿Cómo hacerlo a partir de la literatura? Yo creo que es muy difícil y La Sombra de Orión se plantea esa ambigüedad. Por un lado, la necesidad de escribir, de enfrentar ese horror que atraviesa a la sociedad colombiana. Y por otro lado, sentir que la escritura no puede, no es capaz, no logra, digamos, rescatar de ese limbo a los miles de desaparecidos, porque los cuerpos no se encuentran. Yo pude hablar con muchos familiares de los desaparecidos y esa gente vive en un infierno también, ¿no? Es un dolor permanente, es una intranquilidad, una relación con los muertos que no es sana, porque la relación con los muertos siempre la mantenemos desde que nacemos hasta que morimos. Pero esa relación es malsana porque es un muerto que no es inhumado, que no es despedido. Y yo creo que esa es la única manera, me parece a mí, de poder sanar el asunto de la desaparición, encontrar los huesos y inhumarlos, y hacer el rito que es lo que se hace un poco en la Iliada, al final, en el último canto, cuando Troya despide a Héctor. Yo creo que ahí se cierra la herida, pero el gran problema de Colombia y de México es que no podemos cerrar la herida. Entonces, es una labor literaria bastante maltrecha, me parece a mí. Pero estamos allí escribiendo, ¿no? Yo te confieso, Ricardo, yo terminé de escribir la novela, yo me sentí muy aliviado como escritor, digámoslo así, pero yo no me guardo ilusiones frente al asunto de la desaparición forzada y sé que más de 100.000 desaparecidos están allí, extraviados, ¿no? Ahora, pudiste haber contado muchos episodios de la historia colombiana en efecto de despotismo, de violencia armada por parte de grupos paramilitares, por grupos militares, por la propia policía, por la política, pero te centraste en la operación Orión que ocurre en 2002, justamente en la Comuna 13 de Medellín. ¿Por qué Orión? ¿Por qué la Comuna 13? ¿Por qué 2012? Bueno, en el 2002 comienza justamente la política de seguridad democrática del hoy expresidente Álvaro Uribe, una política que pretendió, por supuesto, acabar con los grupos de extrema izquierda, no los acabó, pero sí los debilitó de una manera impresionante. Tanto es así que los acuerdos de paz, que después va a ser Santos, creo que se logran porque Uribe había debilitado fuertemente a las FARC. Pero esa política de seguridad democrática al mismo tiempo fue muy agresiva y atentó contra los derechos humanos. Y una consecuencia de esa política de seguridad democrática en Medellín y particularmente con la Operación Orión, que fue la primera maniobra de esta política, fue la desaparición forzada. O sea, se detiene la lucha armada entre grupos paramilitares, milicias y ejército y policía en Medellín, se detienen los enfrentamientos, pero los barrios de la Comuna 3 son pacificados, son expulsados los milicianos y son suplantados por los grupos paramilitares. O sea, unos fascinerosos reemplazan a otros fascinerosos bajo la anuencia del Estado. Entonces, eso va a provocar, como una consecuencia evidente, la desaparición forzada y un lugar emblemático de Medellín que se llama La Escombrera. La Escombrera es un sitio fatídico y creo que actúa como una especie de metáfora de la situación que vive la ciudad de Medellín, porque La Escombrera es un lugar donde depositan escombros de construcción desde hace muchos años, que limita con unas areneras, desde donde se saca arena para construir los edificios, ves que allí se concentra el nacimiento y la destrucción, y al mismo tiempo allí hay un lugar donde supuestamente hay centenares o quizás miles de cuerpos de desaparecidos. Una fosa común. Es una fosa común y parece ser que es la más grande, no solamente de Colombia, sino de América Latina. ¿Cuántos desaparecidos, cuántos cuerpos podría haber ahí? El problema es que es improbable, ese es el asunto también me parece preocupante de la desaparición forzada, es que no sabemos cuántos son en realidad y por lo tanto en esa escombrera no sabemos cuántos cuerpos hay. Hay interpretaciones, ¿no? Pero no sabemos cuántos hay en realidad. En esa escombrera mete la nariz, el cuerpo y la vida entera Pedro Cadáverne. Exactamente. Que es una suerte de Pablo Montoya metido a tratar de entender no solo la Operación Norión, sino la sombra que le jodió. Yo le pregunto a Pablo Montoya, más que a Pedro Cadáverne, ¿qué confrontación le produjo en 2002 esta operación y sus saldos? Pero la pregunta es vitalmente, íntimamente, ¿qué le provocó? Bueno, yo estaba recién llegado de París cuando llegué a Medellín y dos meses después me tocó vivir en un barrio aledaño a la Comuna 13, los bombardeos, los dos helicópteros que sobrevolaron la región, los enfrentamientos durante varios días. Y luego, paulatinamente, me empecé a dar cuenta de que esa celebración tan celebrada, esa operación tan celebrada por todo el mundo había dejado un saldo siniestro de violencia. Y eso empezó a mí a originar una gran incomodidad. Creo que duré mucho con esa incomodidad, casi 18 años, 17 años, para poder enfrentarme a ese horror y escribirlo. Entonces, creo que la Operación Orión marca un antes y un después para contestarte a la pregunta anterior en la historia urbana de Medellín. Porque esa operación es la más agresiva de todas las operaciones militares que se han hecho en América Latina. Y fue, por supuesto, exitosa desde el punto de vista de los militares, y desde el punto de vista de esta política de seguridad democrática. Pero me parece que fue terriblemente negativa para las centenares de víctimas, casi todos hombres y mujeres, niños, viejos, humildes, de estos barrios populares que fueron afectados por esto. Déjame cerrar. La historia podría ser todo sombra si no es que aparece un personaje excepcional, Alma, que es una mujer justamente que vive en la Comuna 13 y que le permite al personaje principal mirar las cosas desde otra perspectiva. Y déjame decirlo, reconciliarse consigo mismo y hasta con la tierra. Cerremos la conversación a partir de este personaje femenino de la sombra de Orión. Bueno, Alma personifica la tierra, como tú dices, personifica la madre naturaleza, personifica la bondad. Pero al mismo tiempo es una mujer que vive en medio de ese fragor y es la que va a permitir que Pedro Cadavid entre a esta especie de purgatorio, de infierno urbano de Medellín, pero también es la que lo va a sanar, o va a ser la intermediaria para que Pedro, que se enferma, porque él se convierte en una especie de fosa común, es un enfermo de la violencia, finalmente, como hay tantos en Colombia, en México, en América Latina, logre, a partir de esta crisis que él tiene, logre sanarse. Alma también es la posibilidad de feminizar, de feminizar el conflicto, quiero decir... ¿De civilizarlo? De civilizarlo, de feminizarlo es civilizarlo, ¿no? Me parece que las mujeres, sobre todo en la historia de las comunas populares de Medellín y en general en la historia del país y de América Latina han sido muy silenciadas, han sido muy victimizadas y han sido, y han aparecido en esta literatura que se escribe sobre nuestros conflictos como mujeres asociadas al crimen, a la violencia, por supuesto que lo han sido, pero también me parecía necesario que apareciese una mujer digna, una mujer buena, transparente y que fuese la opción para que Pedro pudiese encontrar ese camino de la reconciliación con la ciudad y el país. La Sombra de Orión publicado por Random House se presenta ahora en México por Pablo Montoya y ha sido pues un éxito de ventas en Colombia, ya vamos en la cuarta, la quinta edición. Muchísimas gracias por este regalo de inteligencia, de humanidad, de conciencia y en efecto de puente que nos aparta de la indolencia. Contigo no hay lugar común y al mismo tiempo construyes lugar común. Muchísimas gracias. Gracias Ricardo. Nos miramos, nos escuchamos, nos atendemos. Creo que un sábado 11 de la noche aquí en ADN4.